Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo una guía muy muy especial, ¿vale? Que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo, lo único que bueno, he ido trayendo otro tipo de guías y demás y he ido ignorando esta, pero bueno, yo creo que ya iba siendo hora. La principal pregunta de esta guía es, ¿Quieres aprender algún truco para subir de lo bajo a lo alto? Pues este es tu vídeo. Antes de comenzar, y como siempre os digo, agradezco de corazón los likes y los comentarios. Ya sabéis que leo y respondo todos. Dejadme en los comentarios si os gusta este tipo de guías, para así hacer más y pedirme otras guías del estilo. En la descripción tenéis mis redes sociales y mi canal de Twitch. Y pues nada más chicos, vamos a darle. Este vídeo me centraré en un truco que la gente de lo bajo no sabe, y es de total importancia a la hora de jugar la ranked y es lo que se denomina dodgear. Vale, el dodgeo es salirte de una ranked antes de que comience la partida, en la selección de campeón. Y es algo que hacen los pro players y la gente de lo alto que ya sabe cómo funciona el percado. Lo único que a la hora de hacerlo tienes que saber muy bien cuándo tienes que hacerlo y cuándo no. Evidentemente, salirte de una selección de campeón tiene sus consecuencias, pero también sus ventajas. Los inconvenientes más grandes que tiene este es por ejemplo que te quitan 3 LPs, o sea sé, de los puntos de división en los que estés. Y para entrar en la siguiente ranked debes de esperar 5 minutos, da igual si la ranked la juegas al rato o a la semana, eso da igual. La sanción de 5 minutos ahí seguirá y es aconsejable hacerlo una vez solo. O sea, porque si lo haces dos veces seguidas se acumulan las sanciones y pierdes muchos más LPs y tienes que esperar más tiempo y todas esas vainas. Ahora mismo os estaréis preguntando, ¿pero y de verdad renta salirse si encima tienes estas sanciones? Pues en muchos casos sí, ya que perder 3 puntos es poca cosa y esperar 5 minutos pues tampoco jode tanto. Te da tiempo a hacerte un sándwich, a ir a cagar mientras esperas, vete todo a saber. La gente que docea suele hacerlo cuando está segura de que la partida le va a salir mal. Ya sea por la mierda de equipo que le haya tocado o porque vea que su enemigo es mucho más fuerte o cosas por el estilo. Como por ejemplo, que no te haya salido la línea en la que querías jugar y te ha salgado jugar en otra en la que no tengas ni puta idea de cómo jugarla. O porque te haya baneado a los únicos campeones que sabes jugar bien bien y etc. Aquí venimos con los beneficios de Dogear. Los beneficios de Dogear son muchos. Y es que si pierdes una partida, en vez de Dogear, pierdes 4 veces más de puntos. O sea, pierdes muchos más puntos si te sales de la selección de campeones. Evidentemente los puntos que ganas o pierdas una vez acabe una partida depende de tu división. No es lo mismo ganar siendo bronce o ganar siendo diamante. Partiendo de todo esto, hay una cosa que se llama MMR. Que es lo que poca gente conoce en los bajos y es súper importante. Es muy importante. Los LPs se delimitan dependiendo de tu división. Si eres hierro, bronce, plata, madera y demás divisiones. Y los LPs los puedes observar, pero los MMRs no. Los MMRs son unos valores ocultos que tiene cada usuario. Los cuales afectan a la hora de emparejarte con gente en la ranked. Y también afectan a los puntos que ganas al ganar una partida o pierdes al perder una partida. Si tienes un MMR alto, pues te tocará con gente de mayor nivel que tú. Os voy a poner un ejemplo. Si eres plata, quizás te toque con oros. Y entonces te dan más puntos al ganar y menos al perder. En cambio, si tu MMR es bajo, te tocan gente de menor nivel. Por ejemplo, si eres plata, te pueden tocar contra bronce. Pero al ganar, ganas menos puntos. Y encima al perder, te quitan más puntos. Lo cual es una gran putada. Hay que salir de eso. Es muy complicado. Por ello os aconsejo siempre jugar con campeones muy rotos en el meta actual. Y que se te den conjuntamente bien. Y que sean fáciles de jugar también. Y que juegues siempre en una misma línea. E intentes ganar al 100%. Pero bueno, ya haré otra guía dando consejos si queréis. Ahora mismo vamos a seguir con el tema en cuestión. Así que ahora llega la gran pregunta. Y entonces, ¿cuándo es doceo? Vale, pues depende de si renta a perder esos 3 LPs o de si no. Con que sepáis un MMR ya sabréis cómo funciona. Así que tranquilos chicos y chicas de 8 años. Que es un MMR, sabemos hacerlo todo el mundo. Si por ejemplo, estás en plata 2 con 90 LPs. Y por cada victoria ganas 20 LPs. O sea, sea 20 puntos. Pues en ese momento docear no es mala idea. Ya que te quedarías con 87 puntos. O sea, sea 90 menos 3. Pero si ganas la siguiente partida, entonces llegarás a los 100 puntos. Y aquí ganas 20. Y entonces estarás en promo. Y ala, todos salimos ganando. Eso sí, ahora viene otra particularidad. Y es que nunca doceas si estás en promo. Porque si doceas y estás en promo, sí que te cuenta como una derrota. Así que esas partidas, juégalas sí o sí. Además hay otra cosa a tener en cuenta. Y es que nunca debes docear si tienes 0 puntos. O sea, si 0 LPs. Ya que las probabilidades de bajar de división aumentan. En cambio, sí que puedes docear si te quedan 1 o 3 puntos. Ya que si pierdes te bajarán a 0 puntos. Pero no te bajarán de división. Y por ello tendrás otra oportunidad para subir de puntos de nuevo. Y otra cosa a tener en cuenta. Es que hay un bug que por desgracia a veces pasa. Y es que si haces el doceo justo en el último segundo de la selección de campeones. Se termina saliendo. Y entonces te arriesgas a jugar la partida. Así que os aconsejo no saliros en el último segundo esperando así alguien docea antes que tú. Porque no me seáis ávaros que son solo 3 puntitos de mierda los que perdéis tíos. Así que no me jodáis. Y con esto sumo él. Si tu internet no es del todo bueno. O tu ordenador funciona con un ratón dando vueltas en una rueda. Desde luego no hagas lo de salir al último segundo. No vaya a ser que la jodas tío. Ahora vienen unas circunstancias que son ya las de equipo. Por las que así se docea. Por ejemplo. Si el equipo enemigo tiene 2 o 3 campeones. Son los más rotos y los más OPs en el meta actual. Y tu equipo tiene los 3 peores campeones del juego en el meta actual. Y tiene campeones cuyo rol no es el suyo. Como por ejemplo una Yumi jungla o una Janna de C. Que lo he visto en ranked y no es coña. Pues evidentemente docea. Haceme casi docea. Porque no merece la pena. Luego si vas con personajes muy estáticos y movilidad alguna. Y el equipo enemigo tiene muchos campeones con CC. Pues que te stunen y que te arrenticen mucho y demás. Pues entonces puedes pensar también en docea. Lo mismo pasa por ejemplo. Si tu equipo tiene un support full AP. O sea que poder de habilidad. Un mid AP. Un top AP. Y un jungla AP. Pues evidentemente el equipo enemigo se comprará objetos con resistencia mágica. Y entonces lo tendréis bastante jodido. Lo mismo pasa si en tu equipo todos son ADs. O sea si. Daño de ataque. Que el equipo enemigo se comprará mucha armadura y estaréis jodidos de nuevo. Si en tu equipo no hay ni un solo tanque. Y ninguno aguanta ni un básico de una Soraka. Pues lo volveréis a tener jodido otra vez. Eso sí. Tened en cuenta que si todo tu equipo es AD. Y en su equipo no tienen tanques. Pues dará igual lo de la armadura. Porque por mucha armadura que se pongan serán inútiles. Lo mismo pasa si todos son APs. Por otra parte. Si su equipo tiene mucho CC. Y el tuyo no. Es otra de las razones por las que deberías replantearte si salirte o no. Porque a la hora de hacer engage. O a la hora de empezar una teamfight. El tener mucho CC. O un salto de la hostia. Estunear a varios a la vez. O cosas por el estilo. Es de total importancia. También tenéis que tener en cuenta el tema de los counters. Del que haré una guía si es que queréis. Dejadme en los comentarios. Que si el equipo rival te hace mucho cunte. Tanto a ti como a los demás de tu equipo. Eso trae las razones por las que puedes llegar a dodgear. Luego si a la hora de elegir un campeón. La gente está flameándose. Insultando. Se están cogiendo campeones troll. O cosas por el estilo. Pues dodgear. Pero eso sí. No el último segundo. Ya sabéis. Recordad lo que comenté antes sobre el bug. De lo del último segundo. Dodgear a lo mejor cuando ya os queden 3 segundos. Más o menos. Así. Y no váyase que se os quede el ordenador pillado. No os deje. Y ala. Y tengáis que jugar la partida. Sí o sí. Por último. Cuando entras en selección de campeones. Hay muchas páginas. Como OPGG por ejemplo. Que os la dejaré en la descripción. Que es de las más utilizadas. Que te muestran en el win rate. Las estadísticas varias sobre todo tu equipo. Así podrás saber incluso. Si alguien es malo con el campeón que se ha pillado. Si no es su rol el que va a jugar. Pues por ejemplo. Lleva una racha de derrotas incalculable. Y es un NOB de dos pares de cojones. Y no deja de insultar y flamear desde que entra en la sala. Si es así. Pues dodgea colega. Porque las probabilidades de perder aumentan considerablemente. Terminándose el vídeo. Os comento que esta herramienta es más sutil de lo que os podéis imaginar. Ya seáis en lo bajo o en lo alto. Mucha de la gente que conoce este truquillo. Por así decirlo. Hace casomiso. Pero desde luego. Gracias al dodgeo. Podéis llegar a diamantes antes de lo que esperáis. O bueno. Al menos subir en los superiores. Si no quedaos en madera 14. ¿Vale? Muchos otros consejos que os podría estar dando. Sobre cómo subir el héroe rápidamente. Aunque esta guía. Como solo trataba el tema del dodgeo. Pues ahí lo dejamos. Pero ya sabéis. Que si queréis que haga alguna otra guía. Sobre cómo subir el héroe rápidamente y tal. Hay otros muchos consejos. Que a lo mejor os puede rentar bastante. Pero nada más chicos. Ha sido todo un placer. Espero que aprendáis con esta guía. Si queréis que siga subiendo guías de este estilo. O de counters. O de campeones rotos en el meta actual. De cada línea. O similar. Hacedmelo saber en los comentarios. Como siempre. Recordaros que agradezco el corazón. Que le deis a la campanita. Para así recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O hago un directo. Que dejéis muchos likes. Y que dejéis un comentario. Ya sabéis que leo y respondo todos los comentarios. Y recordaros también. Que tenéis mi canal de tweets. En la descripción. En un link. Al igual que mis redes sociales. Así que compartir mi vídeo. A ser posible. Y pues por comas chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Chau.